Le damos la bienvenida a Maximiliano Romero. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Maximiliano. Muchas gracias por tu participación. Les presento a los docentes tu figura. Maximiliano estudió diseño industrial en la Universidad Nacional de Córdoba, máster en ergonomía en el Politécnico de Milano, doctor en investigación en diseño industrial y comunicaciones multimedia del mismo Ateneo, actualmente es profesor asociado de la UAB de Venecia y profesor en la Escuela del Diseño del Politécnico de Milano, fue investigador senior en Fraunhofer Institute y responsable operativo del laboratorio de Cycle Computing del Departamento de Diseño. Sus artículos científicos y publicaciones en general están relacionadas con el diseño industrial, la ergonomía y el Physical Computing, los campos de aplicación incluyen Human Factor, Human Robot Interaction, Interaction Design, Assistive Technology, Design for Disability y sectores afines. En el ámbito del Digital Fabrication, trabaja como coordinador científico del Fab Lab de Milán. Les dejo con la participación de Maximiliano Romero. Gracias, gracias por la introducción. Yo preparé una presentación, vamos a ver si podemos, si me dan el ok, a ver si se está viendo. ¿Está viendo el powerpoint todavía? Ok. Ahí vemos perfecto la presentación. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, yo había pensado de empezar con una pequeña introducción biográfica, digamos, a mi historia para que se, digamos, entienda un poco cómo llegué a hacer lo que hago y, bueno, para que, digamos, se entienda un poco mi visión que voy a presentar más adelante. La introducción que hicieron recién es perfecta, o sea, pasa exactamente lo que les quería decir, pero quisiera detenerme. Pido ya disculpas porque a veces hago un poco de confusión con el español porque estoy hablando permanentemente en italiano y, bueno, a veces me confundo. Me van a perdonar en los primeros minutos y después yo creo que va a ser más fácil. Bueno, una pequeña aclaración respecto a lo que se dijo recién. Yo no soy el actual coordinador científico del Fab Lab de Milano. Eso fue en el pasado, en el 2015. Así que, bueno, es una actividad que hice en el pasado. Sigo, por supuesto, interesado en ese tema porque creo que es uno de los puntos más importantes para el cambio de visión del diseño industrial en este momento. Otra cosa que me gustaría puntualizar, porque yo creo que va a ser útil para entender después algunos pasajes de la situación universitaria y de la formación en diseño industrial en Italia. Es que el sistema universitario italiano prevé una habilitación científica que da el Ministerio de Educación. O sea, los pasajes, digamos, para entrar en universidad pasan por el doctorado y después pasan por dos estadios de investigador que sería Richard Cattore de tipo A y de tipo B. O sea, disculpen si hago esta introducción, pero yo creo que a ustedes les puede interesar saber, digamos, cómo funciona la universidad. Quizás algunos ya lo saben. Pero eso nos da la oportunidad después para hablar y entender mejor cómo están organizados los cursos acá en Italia. Entonces, los dos primeros niveles de investigación son temporáneos. O sea, son contratos universitarios por tres años y después del segundo contrato de tipología A se empieza con un contrato de tipología B y en ese momento es necesario obtener una habilitación científica del ministerio para poder empezar como profesor asociado. Profesor asociado es el nivel, el primer nivel, digamos, de tenure track, para entendernos, o sea, de empleo público permanente, para entendernos, ¿no? Y el segundo y último nivel es el de full professor que en Italia se llama profesor ordinario. Ese tipo de habilitaciones se obtienen con una evaluación que hace el ministerio, una comisión definida del ministerio sobre el currículum y la cantidad de publicaciones, la calidad de las publicaciones y demás. Sin esa habilitación no se puede concursar para obtener el cargo de asociado o el cargo de ordinario. Entonces, un primer paso es obtener la habilitación y un segundo paso es ser, digamos, concursar por un cargo. Eso depende de la disponibilidad económica, digamos, de los Ateneos y la necesidad, digamos, de incorporar docentes en una específica área. El área de diseño industrial se llama ICAR-13 y para que se den una idea, arquitectura tiene, es la única área que agrupa todo el mundo del diseño. O sea que un profesor que es especialista, especializado en diseño de moda, por ejemplo, o en diseño de comunicación o en diseño de interiores o de servicios, todos estos son partes del mismo sector científico disciplinar que es ICAR-13, que en realidad nace como un sector científico al interno de los sectores científicos de la arquitectura. Y la arquitectura tiene por lo menos ocho sectores científicos de arquitectura. De hecho, se llama ICAR que AR está por arquitectura. Entonces, por ejemplo, hay un sector científico que es historia de arquitectura, un otro sector que es representación gráfica en arquitectura, composición. Bueno, hay varios sectores. Digo esto para que se den una idea que diseño industrial en Italia es considerado por el ministerio una parte mucho menos respecto a la arquitectura. Esto en realidad genera algunos problemas digamos burocráticos porque en general las carreras de arquitectura están reduciendo su importancia respecto a la cantidad de inscriptos a las carreras mientras todos los sectores del diseño están creciendo rápidamente. Digo esto porque es importante entender que el sistema digamos ministerial en alguna forma no permite responder rápidamente a los cambios a los cambios de digamos de la situación educativa que es un poco lo que nos interesa en este contexto. como decíamos yo desde que terminé mi doctorado en el Politécnico de Milano empecé a trabajar como profesor contratado en el Politécnico de Milano que es una forma digamos así de trabajar en la universidad no no estructurada o sea no es tenure track es tener un contrato que puede ser semestral porque los cursos son semestrales o anual según el caso para enseñar en uno o más cursos yo desde que terminé mi doctorado después de un periodo digamos de de contratos de investigación de postdoc obtuve mi primer curso en el 2011 de hecho en el 2011 obtuve tres cursos y bueno empecé a enseñar contemporáneamente con la actividad de investigación es interesante yo creo que esto es un poco distinto a lo que pasa en Argentina alguna alguna premisa yo antes de venir a a Italia era era profesor contratado de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba en la carrera de ingeniería industrial y daba diseño industrial en ingeniería industrial entonces conozco un poquito lo que era en aquel momento quizás ahora las cosas han cambiado pero bueno es interesante señalar que acá es más fácil o mejor dicho no más fácil sino que los primeros pasos en la universidad contratado es o como asistente de los cursos o sea como ayudante alumno sería o sí ayudante o como investigador colaborador a la investigación digamos entonces es normal que chicos jóvenes empiecen a hacer ayuda o sí soporte a la a la investigación después hagan un poco de años de asistente en los cursos y después si bueno si tienen alguna propuesta interesante y hay alguna vacante se obtienen cursos a contrato el motivo por el cual en un momento estuve viviendo en Portugal es que empecé a trabajar como justamente decían en la presentación como investigador senior en Human Computer Interaction en Fraunhofer Institute que es un centro de investigación alemán justamente porque era difícil para mí no lograba obtener un cargo estable en la universidad y es el motivo por el cual empecé a trabajar en la universidad de Venecia que digamos es menos complicado respecto al Politécnico de Milano donde hay una gran hay una gran demanda y poca oferta de puestos entiendo por lo tanto digamos mi cátedra como profesor estable es en la universidad de Venecia y en la universidad del Politécnico de Milano sigo como profesor a contrato por lo tanto yo pensé que sería interesante para ustedes yo no quisiera ocupar demasiado espacio para que después pudiéramos dialogar y responder con gusto a vuestras preguntas si hay pero lo que quería presentar era rápidamente la estructura de los cursos en el Politécnico de Milano los mismos cursos o sea la estructura de los cursos en la universidad de Venecia y después hablar un poco de cuál es mi mi estrategia en la didáctica en los dos en las dos Ateneos voy a pasar a otra presentación a ver si puedo pasar directamente así me tendrían que decir si están viendo otra presentación o es la misma quizás tengo que cerrar esta ventana y abrir otra deduzco que sí a ver ahí está esta es la otra que quería presentar acá deberían estar viendo un pdf perfecto gracias este es un pdf oficial del Politécnico en realidad no es es del 2017 pero las cosas no han cambiado no han cambiado digamos fundamentalmente y es suficiente para hablar de cómo está organizado el Politécnico el Politécnico es uno de los universidades más importantes en Italia no es la más vieja pero el curso de diseño industrial es uno de los más reconocidos a nivel mundial en este momento está en la posición número ocho a nivel mundial y en los años anteriores estuvo en la posición número cinco según unas clasificaciones QS que probablemente conocen digo esto porque son bastante polémicas este tipo de clasificaciones que muchas veces son digamos privadas y bueno teorías son serias pero no se sabe de todas formas es una gran una gran vetrina digamos una gran publicidad ser entre las seguramente la primera universidad en Italia en diseño y una de las primeras diez en el mundo como pueden ver la escuela la escuela de diseño se fundó en el 1993 y se volvió escuela de diseño de design en el 2000 vale la pena hacer una pequeña aclaración sobre la palabra design diseño y demás Tomás Maldonado estudió mucho este tema porque Tomás Maldonado fue uno de los fundadores de la del curso de diseño en el Politécnico de Milano como imagino que ustedes ya saben y él bueno hablaba mucho sobre la ambigüidad de la palabra diseño porque diseño en italiano quiere decir dibujo por eso es que nosotros generalmente usamos la palabra design que es la la palabra inglesa que se adapta más a proyecto como una más omnicomprensivo digamos esto genera bastantes ambigüidades pero bueno ya en este momento está bastante digamos solidificada como design entonces como pueden ver en el 93 o sea después de muchas carreras de algunas carreras empezadas en Argentina que empezaron antes empezó la carrera de industrial design o sea diseño industrial que después en el 2000 se vuelve design justamente porque como decía antes es un problema de clasificación ministerial y comprende las distintas disciplinas del proyecto que no están relacionadas que no están conectadas directamente con la arquitectura o con el urbanismo entonces Milán como decía es una de las más grandes perdón es la más grande de Italia y Laura más del 40% de los recibidos en diseño la Universidad de Venecia es la segunda o sea es la segunda por importancia pero no por cantidad de alumnos digamos la segunda creo en este momento que sea Roma que ha crecido mucho en los últimos años la cosa digamos interesante voy a pasar bastante rápido donde no donde no hay partes interesantes para nosotros la la bueno el político de Milán ocupa diversas varias sedes en Lombardía que es la región donde está Milán pero la parte de diseño se hace en Milán en un barrio que se llama Bovisa donde está el centro donde está el centro de diseño digamos el Politécnico a diferencia de la Universidad UAB es como la palabra lo dice un Politécnico o sea tiene todas las las carreras técnicas Ingeniería Aeroespacial Ingeniería Química Ingeniería Electrónica etcétera etcétera Eso significa que diseño en el contexto del Politécnico es principalmente con un enfoque técnico bastante similar digamos a la visión que teníamos bueno yo hablo de la Universidad de Córdoba que es la que conozco más o mejor dicho la que conocía en el pasado aunque si en los últimos años he participado gracias a la invitación de la decana Marquisio a hacer estos procesos de evaluación de la carrera así que estoy bastante actualizado de cómo funciona la Universidad de Córdoba tiene bastante digamos es más cercana a la tipología de enseñanza del Politécnico de Milano respecto a por ejemplo a la de a la de Venecia creo que es interesante mostrar esta diapositiva porque el diseño en Milán es una máquina muy compleja y muy bien funcionante y lo llaman el sistema diseño del Politécnico el sistema diseño comprende también otras cosas como por ejemplo la asociación italiana de diseño o toda la parte editorial de diseño o la feria del mueble o sea es una gran máquina el diseño pero al interior del Politécnico de Milano las tres almas principales son la escuela de diseño o sea donde se enseñan las carreras el departamento de diseño que es donde se hace la investigación y es para entender para que sea más claro es la organización que contrata a los profesores o sea el departamento de diseño es la que contrata a los profesores sí a los profesores a contrato temporáneo sí a los profesores digamos tenure track que después presta digamos o sea le da la parte didáctica al interno de la escuela de diseño esto es interesante porque las carreras de diseño como todas las carreras están compuestas por profesores que pertenecen a otros departamentos por ejemplo en algunos casos un profesor que pertenece al departamento de ingeniería química da clases al interno de un curso que está gestionado por la escuela del diseño esto yo creo que no es muy común en Argentina pero bueno no estoy seguro esto da una gran flexibilidad digamos y posibilidad de especialización en algunos cursos de las carreras digamos una tercera pata digamos de este banquito es una entidad que se llama PoliDesign que es una entidad privada en realidad es un consorcio donde el Politécnico es un socio accionista mayoritario pero es una institución privada esto significa por ejemplo que PoliDesign puede generar cursos máster con una gran flexibilidad o sea no tiene que pedir permiso al ministerio para entendernos incluso muchos de estos cursos máster empiezan solo si hay suficiente cantidad de inscritos entonces se proyecta un máster y se presenta en el mercado a un precio determinado y de ahí si hay suficientes inscriptos interesados en el tema el máster parte y si no no esta parte digamos que es público privada en realidad da una gran flexibilidad a la oferta formativa la escuela del diseño aplica la lógica del método Boloña que se llama el método Boloña es una estructura académica que fue concordada por muchos países europeos y fundamentalmente divide los cursos que anteriormente eran de cinco años en cursos de tres para el bachelor y dos para el master level digamos o sea graduate en post graduate es un sistema que unifica digamos muchas universidades públicas en Europa otra otra cosa importante para señalar es que sea el politécnico de Milano sea la universidad de Venecia son los dos ateneos públicos con lo cual para que tengan una idea el costo anual es de más o menos tres mil euros al año respecto a otras universidades que pueden ser completamente privadas o que pueden estar parificadas con la universidad pública pero que son privadas donde los cursos cuestan 18 mil o 20 mil euros al año otra cosa yo creo muy interesante es que esos tres mil euros que cuesta la universidad pública en realidad es el techo máximo y después según el rédito de las familias a los estudiantes les devuelven parte del dinero incluso si el rédito es muy bajo reciben becas ministeriales para estudiar así que tres mil euros es el máximo de una cuota universitaria anual bueno como pueden ver acá en este diagrama tenemos de hecho los tres años iniciales después los dos años sucesivos después el doctorado que dura tres años el doctorado en realidad tiene una cuota de inscripción pero tendencialmente está pagada por una beca que se recibe para hacer el doctorado o sea cuando uno entra al doctorado empieza la actividad de investigación digamos pagada al interno de la universidad es bastante complicado digamos entrar en el doctorado por una cuestión de pocos puestos pero en estos dos últimos años por una serie de motivos tipo económico de ayuda europea hay mucha posibilidad de puestos digamos porque están llegando de gestionados por la comunidad europea grandes sumas de dinero para la educación que se reflejan en muchos puestos de doctorado y en la creación de nuevos cursos como ven acá abajo otros dos cuadrados otros dos rectángulos que son los cursos anuales o semestrales depende o sea acá hay mucha flexibilidad de cursos profesionalizantes para que entremos en el mérito digamos del contenido de estos cursos a nivel bachelor o sea de laurea trienal de tres años tenemos diseño industrial diseño de comunicación diseño de interiores y diseño de moda en en la universidad de venecia es bastante similar después les voy a mostrar pero es bastante similar la diferencia principal con el politécnico de milano es que estamos hablando de cantidades completamente distintas de estudiantes para que se den una idea en diseño industrial puede haber un ingreso anual de 200 estudiantes y en y en la universidad de venecia son 40 para la parte digamos del master level master of science tenemos algunos cursos que son como se dice aquí en continuidad y lo reconocen por el color y otros cursos que son cursos parcialmente distintos donde los mismos estudiantes por ejemplo un estudiante de diseño industrial comúnmente pasa a un curso master que se llama integrated product design que es un curso en realidad bastante nuevo y que se concentra en los productos después vamos a ver algunos ejemplos que contienen capacidades digamos tecnológicas informáticas y entonces un tipo de producto más técnico digamos pero bueno acá de hecho con los colores pueden ver un poco como son las continuidades y después hay otros cursos que son más específicos por ejemplo design engineering es un curso que está hecho como les explicaba antes con profesores que llegan de otros departamentos en particular departamento de ingeniería mecánica y departamento de ingeniería química de materiales con lo cual el diseñador que sale de este curso magistral es un diseñador muy muy técnico especializado en desarrollo de productos por ejemplo el curso de yacht design es un curso que se hace junto con ingeniería naval de genoa o sea algunos profesores son de otras universidades específicamente del departamento de ingeniería naval muy rápidamente para que para que se den una idea este este curso integrated product design fue inaugurado creo en el 2017 justo cuando bueno esta presentación creo que nace también por ese motivo pueden ver aquí que los los enseñanos o sea los cursos pueden ser en inglés o en italiano y acá hay un pasaje muy interesante porque hace unos años justamente cuando cuando llegó al máximo digamos de digamos de de ranking que nos mencionaba antes fue cuando el rectorado dio un gran impulso a la internacionalización obligando a hacer los cursos en inglés hubo una una oposición de parte de los de los profesores que llegó a la corte suprema de justicia y que declaró que era inconstitucional obligar a los profesores a dar clases en inglés y por lo tanto el politécnico tuvo que dar marcha atrás en este reglamento y modificó el reglamento diciendo que iba a hacer cursos en ingleses solo si había la posibilidad de hacer un curso igual en italiano para asegurar la posibilidad a los estudiantes de poder seguir un curso en italiano por lo tanto como pueden ver acá hay un curso producto uno que es en italiano un curso producto dos que es en inglés cada uno de estos cursos está separado en dos y en el último en este curso en realidad hay un solo curso en italiano justamente porque no hay cantidad digamos suficiente para para hacer dos en inglés hay una parte de cursos electivos y bueno yo por ejemplo el curso que doy en el Politécnico de Milano se llama Design and Robotics es un curso que hago en colaboración con un profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica e Informática donde nuestros estudiantes que son mitad diseñadores o sea mitad de la escuela del Design y mitad de la escuela de Ingeniería cuando digo escuela del Design quiero decir que cualquier estudiante de los distintos cursos que mostré antes o sea de estos cursos puede acceder en particular de los cursos magistrales puede acceder a mi curso que es un curso electivo lo mismo vale para el Departamento de Ingeniería o sea que en mi curso puede haber estudiantes de Diseño de Moda junto con estudiantes de Diseño de Design Engineering y trabajan juntos con Ingeniero Mecánico Ingeniero Químico y demás perdón no Ingeniero Químico porque es otro departamento Ingeniero de Automation o Informática y eso por eso pertenece a esta área de los cursos electivos hay una parte de como se dice internship digamos de práctica profesional obligatoria y esto es algo que también en la Universidad de Venecia hemos sumado en el último año porque es muy muy útil para poder insertar los estudiantes en el mundo laboral yo no quisiera digamos usar demasiado tiempo así que voy muy rápido y muestro rápidamente algunas cosas y me paro donde puede haber cosas interesantes este es un programa especial que se llama Alta Escuela Politécnica y es un programa que incluye estudiantes del Politécnico de Milano y del Politécnico de Torino o sea entre dos universidades como si fuera no sé la Universidad Litoral y la Universidad de Córdoba y pueden aplicar digamos a esta alta escuela solo los estudiantes que tienen el máximo de los votos de cualquier carrera se hacen grupos internacionales se hacen grupos interdisciplinarios y se desarrollan proyectos específicos como les decía hay una gran actividad internacional y esto es fundamentalmente porque es muy apetible o sea es muy interesante el Politécnico de Milano para las universidades y los estudiantes de todo el mundo con lo cual hay muchos estudiantes de todo el mundo que estudian en Milano en particular obviamente eso significa que hay muchos profesores visitantes digamos se dan cursos a profesores que vienen y dan por ejemplo un semestre de curso de un determinado de un determinado tema acá se puede ver lo que decía antes hay una cantidad de candidatos bueno como les decía esto es una presentación que tiene algunos años pero no ha cambiado particularmente puede haber crecido sobre 1100 candidatos vienen enrolados digamos vienen admitidos 150 o sea tiene un rate un rate muy alto digamos de dificultad para entrar esto es interesante hay algunos cursos que son bilaterales o sea acuerdos con por ejemplo Tongji University en China y estudiantes que hacen mitad de la carrera en Italia y mitad de la carrera en China obviamente lo mismo vale para los chinos este era lo que les decía antes pero hay en Brasil en Francia y demás no quisiera detenerlo mucho hay también una parte importante de trabajo para lo que significa la creación de spin-off y de startup en los jóvenes que empiezan con pequeñas empresas cuando se reciben otra cosa muy importante y yo creo que es una de las cosas más significativas del Politécnico es que ha recibido cuando fue fundada en el 1999 o 96 una gran gran cantidad de dinero para crear un sistema de laboratorios de laboratorios para construcción de protótipos para foto video y demás para que se den una idea el laboratorio de creación de protótipos tiene más de 2000 metros cuadrados de espacio completo con máquinas de todo tipo esto obviamente bueno este laboratorio del estimenti por ejemplo que es el que se usa para la parte de interni y para grandes estructuras digamos también la parte de diseño naval se hace acá adentro este departamento este laboratorio también tiene la misma dimensión de 2000 metros cuadrados es interesante porque el coordinador de este laboratorio es el técnico de laboratorio es Mariano Chernikov una colega argentina este es el laboratorio de imagen donde hay una gran disponibilidad de máquinas para fotografía laboratorio de moda con máquinas para coser y para bordar de todo tipo y este es el laboratorio de prototipos digamos donde se hacen en particular mi curso de robótica se hace directamente acá adentro porque los chicos tienen que producir robot al final del curso como les decía el departamento es la que se ocupa de la parte de investigación y eso se hace o con investigación libre de los profesores que tienen obligación de o sea cada profesor permanente digamos de la universidad tiene obligación de una parte didáctica y de una parte de productividad científica que se mide en publicaciones eso se puede hacer en autonomía o se puede hacer en agrupaciones al interno de pequeños laboratorios que son digamos creados por los mismos profesores yo trabajé muchos años al interno de este laboratorio que creamos cuando trabajaba en el Politécnico y se ocupaba en particular de diseño de productos para el mundo de la salud hay también y eso es interesante laboratorios de investigación que son interdepartamentales o sea un laboratorio que puede ser creado entre profesores del departamento de diseño y profesores de departamentos de otros de otros departamentos profesores de otros departamentos bueno esto era en este momento era tercero nivel europeo y séptimo nivel mundial bueno esto es por cuanto tiene que ver con el Politécnico de Milano yo no sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto antes de pasar adelante y si no después eventualmente volvemos para atrás yo creo que por una cuestión de organización de la sala me parece que entrar acceder al micrófono no es fácil así que creo que voy a continuar y después y después si hay otras si hay otras preguntas volveremos a la presentación a ver ahora tengo que volver a zoom un minuto bueno acá están viendo la presentación inicial yo tenía para conectarme con algunos sitios pero me parece que va a ser medio complicado con este sistema pero bueno vamos a ver esto que les muestro ahora es la la organización de la universidad UF de Venecia la universidad UF de Venecia es una situación completamente distinta del Politécnico el Politécnico es una institución muy grande la universidad de UF de Venecia es una escuela especial o sea es una una situación muy contenida digamos sea por sea por número de estudiantes sea por importancia cultural Venecia no creo que haga falta que les explique que es Venecia pero es una situación muy muy complicada desde el punto de vista inmobiliario entonces por ejemplo nosotros tenemos varias sedes para dar los cursos generalmente son sedes pequeñas en edificios históricos que son difíciles de mantener desde el punto de vista digamos arquitectónico así que es otra condición completamente distinta del punto de vista de la organización es igual es igual en el sentido que es como lo determina el ministerio está organizado en departamentos y en escuelas la diferencia es que hay un solo departamento o sea toda la universidad es un solo departamento que tiene cursos distintos cursos de laurea trienal y magistral la diferencia fundamental también es que hay un interés digamos muy relativo por cuanto tiene que ver a la internacionalización de hecho hay un curso de arquitectura en inglés hay un curso de urbanística en inglés o sea de urban planning y no hay ningún curso de diseño en inglés estamos trabajando en eso pero no es no es fácil en realidad es una universidad muy activa a nivel internacional porque hace unos 10 años el profesor que era el responsable de la actividad internacional inventó un un format de workshop muy interesante que se llama WAVE está por workshop de arquitectura de Venecia que en práctica es un mes de workshop intensivo internacionales invitan profesores de todo el mundo estos profesores traen grupos de estudiantes por ejemplo 20 estudiantes y dan un workshop en colaboración con un profesor italiano esto es obligatorio para los estudiantes de arquitectura nace como una cosa una actividad específica de arquitectura la facultad de arquitectura es significativamente más grande de la de diseño pero como les decía antes la facultad de digamos la escuela los cursos de diseño están creciendo muy rápidamente respecto a los de arquitectura que se están de a poco piano piano se están se están de a poco reduciendo ese es un motivo por el cual uno de los primer el primer curso en inglés que hubo era el master level en architecture que funciona muy bien y tiene muchos estudiantes internacionales les decía que este wave o sea ese mes intensivo de workshop regrupa digamos ya más de mil estudiantes de todo el mundo por lo tanto es una actividad que prácticamente bloquea la universidad cuando se hace esa actividad el resto de los cursos se detienen y eso se hace en julio que es el digamos el comienzo de las vacaciones de verano es como si fuera para nosotros noviembre diciembre digamos por lo tanto los otros cursos se detienen antes del comienzo de wave y durante wave se hace solo exclusivamente wave desde este año wave va a incluir también workshop de diseño y de moda y la intención es que en el próximo futuro entren también otras otras carreras bueno como pueden ver acá estamos hablando de un de una universidad que tiene cursos por ejemplo de teatro y artes performativas o sea es una universidad completamente distinta como estilo respecto al politécnico de hecho en este contexto los ingenieros están vistos digamos no muy bien yo en particular doy clases en diseño industrial en esta laurea magistral en diseño del producto de la comunicación del interno o sea de interiores que es un curso único código G72 pero tiene tres direcciones internas y mi dirección en particular es la de diseño del producto yo en este contexto doy el laboratorio de design del producto due o sea taller de producto de diseño de producto dos que quiere decir segundo semestre del primer año es como si fuera cuarto año de diseño de cuarto año para para la Argentina para que se den una idea en el curso de diseño del producto tengo 35 estudiantes y es el único curso de diseño de producto que se hace en la o sea el único que se hace en ese momento no hay otros no hay otro curso paralelo después el semestre sucesivo estos estudiantes pasan al laboratorio de design 3 y y otros empiezan el laboratorio de design 1 a ver si puedo compartir a ver creo que tengo que cambiar de ah están viendo creo que están viendo la página web de de la universidad la página web de la universidad acá hago una paréntesis interesante en Italia se siente mucho el peso de la historia este sitio web lo diseñó un grandísimo diseñador de la comunicación que se llama Massimo Viñelli fue un grandísimo diseñador gráfico que diseñó brand identity para muchísimas empresas tiene está todavía su estudio en Nueva York y bueno UAB le cuesta cambiar la página web porque es un pedazo de historia y como pueden ver está diseñada para un formato de pantalla que ya quedó completamente obsoleto pero nosotros seguimos pagando el precio de la historia y no podemos modificar este sitio en realidad ahora un colega está trabajando para modificarlo porque es inutilizable en este momento es imposible tener este sitio en el año 2023 para que se den una idea este es la organización del curso de diseño de diseño de diseño hay 180 puestos para dividir en las tres carreras la carrera de diseño de producto el currículum que se llama o sea es como si fuera la sección de diseño de producto tiene estos estos cursos y acá también como pueden ver está el la actividad en industria este este programa fue cambiado el año dos años atrás cuando yo era coordinador de esta de esta sección de del curso este es mi curso y en este momento estoy también encargado de la organización de estos workshops yo creo que es interesante esto también yo no sé si en este momento ustedes prevén este tipo de actividades en Córdoba cuando yo era profesor en Córdoba no existían es una semana de workshops intensivos invitando profesionales que dan una semana de un curso donde generalmente están financiados o por la universidad o por una empresa en el contexto de este workshop dos años atrás invité a Pancho Gómez Paz con el cual hicimos un workshop juntos este workshop se hace en septiembre en este caso que sería febrero en Argentina o sea cuando todavía no empezaron los cursos oficiales bueno acá si quieren visitar el sitio van a ver todos los detalles yo por ahora no entraría en demasiados detalles les hago notar por ejemplo que en la laurea magistral no hay tecnología de producción por ejemplo o sea toda la parte tecnológica se reduce en este momento a tecnología informática que es un curso que incluimos dos años atrás porque toda la parte informática no tenía particular lugar digamos en este contexto una cosa interesante es que hay un curso que se llama vidrio y design porque como ustedes saben venecia y en particular murano tiene una gran importancia una gran importancia a nivel mundial por el tema del vidrio hay una gran parte de carga de historia y crítica del diseño entonces como pueden ver acá también hay otros dos cursos de historia esto les da una idea de cuál es el digamos el corte que tiene este curso como decía antes es muy distinto de lo que hay en el Politécnico de Milano les muestro otro sitio que hemos tenido que hacer para que sea un poco más navegable y que se vea algo de lo que hacemos que nace con el objetivo de mostrar algunas imágenes de la tipología de productos que se hacen al interno de esto de este curso cada año cuando termina el semestre o sea dos veces al año se hace esta actividad que se llama Open Lab o sea se muestra al público todo el resultado de los laboratorios laboratorios es taller en particular o sea lo que se hace es mostrar el resultado de los de la parte proyectual en realidad desde este año con el cambio de dirección del curso el Open Lab en realidad no es más Open Lab sino que están también los los cursos teóricos es opcional digamos para los docentes de los cursos teóricos si quieren pueden presentarse en este Open Lab que es un evento como decía antes público donde se invitan también a periodistas y gente de la industria y demás en realidad en realidad este sitio nace durante el COVID donde no se podía presenciar digamos en vivo el Open Lab y entonces todo el Open Lab se hacía en forma virtual en particular esto que estamos viendo son algunos de los resultados de mi curso de un curso que bueno esto es del año 2021 creo 21-22 pero como pueden ver esta es una tipología de sitio que hemos generado para poder para poder mostrar algo de lo que se hace en el curso porque el otro sistema digamos de sitio es bastante complicado no está previsto ver todo este tipo de gráficos a ver trato de volver a la presentación ok entonces esto es una visión de la diferencia digamos de Politécnico Milano respecto a Venecia hay una parte pero interesante de Venecia es que hace dos años abrió un nuevo curso descentralizado es un curso trienal se puede ver aquí perdón este Design sede de Vicenza Vicenza es otra ciudad cerca de Venecia está en la en la directriz entre Milano y Venecia para que se den una idea Milano está en la región Lombardía y Venecia está en la región Véneto son las dos regiones más industrializadas de Italia y la Universidad de Venecia tiene una sede en Vicenza que no tiene universidad propia donde ha nacido un nuevo curso de laurea trienal en diseño que pero nace con una idea muy clara que es trabajar sobre sostenibilidad y digitalización este curso es financiado por la Cámara de Comercio e Industria de Vicenza que ya tenía cursos de otros Ateneos de Ingeniería y de Economía y decidieron que les interesaba incluir cursos de diseño entonces nos pidieron digamos de abrir un curso ahí como pueden ver acá hay cursos de materiales y procesos para el diseño y les quería señalar por ejemplo estética les quería señalar esto este curso lo diseño una amiga una colega que tiene mucha experiencia en diseño de cursos digamos que es la que creó la carrera de diseño en Venecia y ahora creó esta de diseño en Vicenza justamente el problema está en la necesidad de tener una cierta flexibilidad al interno de la cuadrícula muy rígida del ministerio y que tiene digamos tiempos de respuesta bastante lentos entonces ella que hizo creó estos cursos que se llaman workshop 1 workshop 2 workshop 3 aprofundamiento profundización temática para el diseño que son contenedores vacíos o sea el título del curso no cambia el objetivo del curso no cambia y entonces el ministerio está tranquilo y contento pero adentro ella todos los años cambia y actualiza el contenido invitando profesores distintos para que se den una idea por ejemplo en este momento hay un profesor que enseña botánica perdón porque el objetivo es tener una siempre cursos muy frescos que empujen hacia la visión multidisciplinar e interdisciplinar del diseño y eso se puede hacer gracias justamente a estos contenedores digamos así vacíos donde se puede cambiar de vez en vez lo que se quiere hacer yo creo que los estoy ya aburriendo así que voy a tratar de terminar diciendo rápidamente yo cómo me muevo en este contexto o sea leí hace algunos meses atrás un artículo y un pedazo de un libro donde saqué una frase que me pareció muy interesante en este contexto de cambio tan rápido que es yo creo el problema por el cual ustedes como nosotros estamos siempre preguntándonos qué es lo que tenemos que enseñar en un contexto donde todo cambia tan rápidamente encontré esta analogía que decía estudiar hoy es como entrenarse para las próximas olimpíadas sin saber la disciplina en la que se va a participar sabiendo que la disciplina será comunicada el mes antes del comienzo de las olimpíadas o sea hay que entrenarse sin saber bien para qué cosa hay varios estudios que determinan que los próximos que los próximos profesiones del futuro hoy no las podemos ni siquiera imaginar porque va a cambiar tan rápido todo que vamos a necesitar especializaciones que hoy no son preveibles digamos por lo tanto la parte difícil es saber justamente qué enseñar bueno yo me inventé un ámbito que está funcionando bien y este es un ejemplo después les voy a mostrar rápidamente algunos resultados de mi curso pero les muestro este que me parece interesante y que ha tenido gran repercusión también a nivel internacional me han invitado en otras universidades para usar estos ejercicios yo uso la técnica de la gamification o sea dar un sentido lúdico al proyecto y les hago construir protótipos funcionantes de dispositivos en este caso en particular hemos proyectado flippers y yo haciendo esto lo que hago es enseñarle a hacer protótipos interactivos sabiendo que estos chicos parten de cero este es un curso en Venecia o sea estos chicos parten de cero por lo que tiene que ver con electrónica informática y realización de protótipos pero uso como tema temas de gran de gran importancia social y entonces su trabajo el trabajo de los grupos de estudiantes es diseñar un juego pero que ayuda a comunicar la importancia de un determinado tema por ejemplo esto que ven acá tiene que ver con la pesca intensiva entonces los chicos han tenido que diseñar un flipper donde la dinámica del juego ayude a las personas a pensar en la importancia de la pesca digamos artesanal respecto a la pesca industrial en este caso por ejemplo afrontaron el problema de la migración forzada desde las montañas a la ciudad con consecuente abandono de las ciudades de las ciudades y los pueblos de montaña en este que se ve acá apenas habla del consumo excesivo de carnes y todos estos proyectos nacen del análisis de report de report oficiales digamos de entidades de investigación por ejemplo este de la carne era del WWF o sea del WWF no sé como están acostumbrados en Argentina ¿no? o estos por ejemplo bueno son todos son todos report oficiales de entidades de investigación y los estudiantes lo que tenían que hacer era estudiar estos report y transformarlos en productos lúdicos digamos así con la lógica del serious game o sea jugando aprendo cosas serias este proyecto gustó mucho y me invitaron por segunda vez este año a una International Week en Tel Aviv en Israel que cito porque como pueden ver acá el tema de este año es afrontar todos aquellos problemas que son incómodos para el diseño ¿no? se habla del elefante en la habitación que es una es un nace de una de un de un cuento digamos donde el concepto es que tenemos un gran problema pero nadie lo quiere ver o sea todos de alguna forma se avergüenzan de afrontar un determinado problema y se concentran en pequeñas cosas tratando de no ver el gran problema que tenemos esta es la temática digamos en la cual voy a también proponer el tema de diseño usando el serious game y los flippers que les contamos bueno yo ya cerraría en realidad porque si todavía no murieron de la aburrimiento podamos discutir y ver algunas cosas cierro mostrando rápidamente este sitio que recoge los proyectos de los distintos cursos que del curso que hago en la universidad de venecia trabajo mucho en el tema de la salud trabajo mucho en el tema de la discapacidad y bueno si quieren pueden navegar acá en estos sitios generalmente trato de hacer protótipos funcionantes o partes de protótipos funcionantes bueno acá pueden ver por ejemplo hicimos vending machine o sea dispenser automáticos porque he notado que el trabajo manual es una cosa que muchas veces viene en Italia no valorizado suficiente y los estudiantes en realidad aman hacer este tipo de cosas bueno cerraría con esto y quedo a disposición por cualquier tipo de duda o comento lo que quieran muchas gracias Maximiliano me gustaría que abran con con las inquietudes preguntas o acerca de estas últimas prácticas si les interesan puntualmente que Maximiliano les cuente la experiencia hola más que nada más allá digamos de la organización o de la propuesta educativa cuál es la dinámica en el taller cómo es la forma de trabajo cuál es la no sé si es lanzamiento de trabajo práctico si es consigna si es un tema o cómo trabajan eso bueno yo uso generalmente la metodología del doble diamante del doble diamante que seguramente conocen que fue digamos conceptualizada por el design institute de el London Council de UK que representa digamos las dos fases principales de problem setting y problem solving o sea yo creo que es fundamental para un diseñador lograr reconocer el problema en el medio de la complejidad del mundo real entonces lo que hago es dar un tema bastante general y pido a ellos a los estudiantes en grupo de definir específicamente cuál puede ser el tema a resolver el problema resolver en ese macro tema por ejemplo en este momento el tema que di en mi laboratorio es las para olimpíadas perdón las olimpíadas invernales de Milano Cortina o sea en el 2026 va a haber en Italia las olimpíadas invernales y se van a hacer entre dos grandes ciudades que es Milano que no tiene nieve y Cortina que es Cortina Danpezzo que es una ciudad muy famosa por el esquí el problema principal que ha dado gran espacio a grandes críticas es que prácticamente la nieve en estos momentos es completamente artificial eso pone un problema también de tipo filosófico y político entonces yo afrontando ese tema e introduciendo todos los distintos aspectos del problema complejo que son las olimpíadas el significado de las olimpíadas el significado político de las olimpíadas el significado para los países citando casos como por ejemplo en la segunda guerra mundial o todas las temáticas conectadas con la discriminación digamos presento el tema de las olimpíadas en la forma más amplia posible y pido a ellos que estudien un específico problema para resolver después ellos llegan a una fase de definición del problema y entran en una fase de resolución de este problema anticipo que los laboratorios son semestrales en realidad son cuatro meses de trabajo que son dos días a la semana desde este año nos han reducido la cantidad horaria de los laboratorios por una clara intención de la nueva dirección de hacer un curso mucho más teórico un curso general más teórico y menos proyectual por lo tanto hemos pasado de 12 horas semanales a 9 horas semanales y al interno del curso de este laboratorio mis alumnos hacen tres proyectos un proyecto muy muy rápido que yo llamo anaeróbico de autoevaluación donde ellos hacen un proyecto muy simple desde el principio hasta el final eso es porque mis estudiantes de la magistral o sea de la laure magistral pueden llegar de cualquier universidad donde hayan hecho la laurea trienal perdóname que te respondo en realidad volviendo para atrás así que voy a tratar de concentrar pero lo que quiero decir es que en este pequeño proyecto de autoevaluación lo que los estudiantes hacen es ponerse públicamente con láminas demostrando sus capacidades en el proyecto de un pequeño objeto una lamparita en realidad un tipo linterna digamos desde el inicio hasta el final en una semana con eso lo que hacen es demostrar sus propias capacidades y hacer una autoevaluación de lo que son sus propias capacidades comparando con otros proyectos si alguien puede interesar esto tengo una publicación hecha del año pasado sobre este sobre este ejercicio y después hacen dos proyectos un proyecto más específico y más pequeño que sirve para introducir el problema de la prototipación que ya terminó y que es la creación de productos de juguetes en madera y este segundo proyecto que es un poco más amplio que es el de las olimpiadas es mucho trabajo trabajan muy rápido trabajan en grupo este año en particular justamente por la reducción del tiempo me está dando problemas pero hasta el año anterior no he tenido ningún problema con la metodología y con la cantidad de trabajo doy este título grande explicando los diversas las distintas digamos aspectos de la complejidad del problema y pido a ellos de seleccionar en esta complejidad un problema para resolver y después proyectar para darles un ejemplo en este momento están empezando la o sea definieron un problema y están empezando la fase proyectual y por ejemplo uno de los proyectos tiene que ver con el rediseño del esquí del sistema de lanzamiento de start digamos de el snowboard paraolímpico o sea los corredores los esquiadores descapacitados por ejemplo generalmente amputados en los brazos hay muchas categorías pero ellos en particular están tratando de resolver el problema que los amputados a según del nivel de amputación que tienen del brazo tienen mucho más dificultad para la parte para el partir para estar porque se empujan con las manos para salir con lo cual hay una gran disparidad de resultados o sea los que están amputados más arriba llegan mucho más tarde de los otros y bueno es un problema que puede parecer estúpido pero en realidad para los deportistas es un gran problema están tratando de resolver eso de alguna forma desde el proyecto de un dispositivo digamos no sé no sé si respondí a la pregunta o simplemente los mares hay moriana y si podés maximiliano moriana habrán pregunta si si tenés los argumentos de por qué la carrera propone más tiempo dedicado a la teoría actualmente y menos al laboratorio proyectual porque el nuevo director es un histórico y y porque no en realidad eso es un chiste interno pero bueno pero es cierto el nuevo director de la carrera es un histórico del diseño y la realidad es que Venecia es un contexto donde el cultural heritage o sea la riqueza digamos histórica es obvia y entonces tratan de empujar esos aspectos porque obviamente es una forma de competir con el Politécnico de Milano que es el competidor digamos principal que tiene obviamente mucha más fuerza en la parte proyectual entonces yo creo que es una estrategia de posicionamiento a nivel nacional Hola ¿Cómo andamos? ¿Cómo se acomoda la universidad a la demanda del mercado laboral y cómo el mercado laboral o qué es lo que pide el mercado laboral diferenciando el tipo de empresas que tienen en Italia tienen empresas que son familiares micro y después tienen una super empresa gigante ¿Cómo ustedes le dan respuesta a ese tipo de empresa o cómo lo capacitan al diseñador o al estudiante? Bueno esta es una pregunta muy interesante es muy interesante porque 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 tiene dos respuestas o sea el Politécnico las dos universidades tienen un rating de absorción laboral muy alto cerca del 90% en los primeros seis meses eso principalmente es porque estamos en un contexto una localización muy conectado con la industria como justamente decías las empresas en Italia son principalmente pymes o sea son pequeñas y medianas y medianas empresas desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista digamos mejor dicho no desde el punto de vista productivo sino desde el punto de vista de la cantidad de empleados pero tienen un gran mercado internacional por cuestiones históricas digamos entonces pequeñas empresas en realidad producen y venden mucho pero no producen en Italia eso ha generado grandes problemas porque porque inicialmente las empresas externalizaron e internacionalizaron la producción pero con el tiempo se fueron dando cuenta que empezaban a perder empezaban a dar demasiado know-how afuera y a perder el control del diseño de todas formas son empresas que siguen absorbiendo rápidamente los diseñadores y por ejemplo el porcentaje más alto en este momento de absorbimiento estoy yendo a memoria así que puedo equivocarme pero es lo que me quedó en una de los últimos reuniones de escuela son los cursos de design engineering que es un curso específicamente técnico con gran cantidad de cursos en inglés y el curso de product service system que es un curso completamente distinto que se ocupa del diseño de los servicios del sistema producto servicio son como si fueran dos dos caminos completamente distintos y los estudiantes que salen de ese curso terminan generalmente trabajando en consultorías en grandes empresas como Ernest Young o grandes empresas multinacionales de consultoría eso por lo que tiene que ver con como con Politécnico de Milán que tiene gran cantidad de laureados digamos de recibidos Venecia como les dije es muy chiquita y por lo tanto es muy fácil digamos insertar a todos los recibidos o gran cantidad de los recibidos lo que sí tiene gran importancia el periodo de internship o sea de pasantía que se hace en el último semestre así que hay un gran trabajo de conseguir a empresas que puedan absorber absorber por seis meses menos de seis meses en realidad son 250 horas son tres meses en empresa los estudiantes hay que considerar que por un lado en el Politécnico de Milano hay gran cantidad de estudiantes extranjeros que rápidamente vuelven a sus países y por otro lado en la Universidad de Venecia hay muchos estudiantes que vienen del sur de Italia que después en algunos casos vuelven al sur de Italia en muchos otros casos son absorbidos en la industria en el norte de Italia esto es una diferencia importante el sur de Italia es mucho menos industrializado y más conectado con el mundo del turismo y el norte de Italia es mucho más industrializado digamos eso es lo que está pasando en este momento pero nosotros estamos ya trabajando hacia la reconversión industrial con todo lo que tiene que ver con el tema de la diseño para la industria circular o sea tratando de justamente el curso de Vicenza empujó mucho a esa dirección o sea ya quedó claro para todos que este sistema industrial no funciona o sea puede funcionar desde el punto de vista económico pero no funciona desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental así que hay que cambiar el sistema y la universidad tiene una gran importancia desde ese punto de vista tratar de mostrar otras formas de sostenibilidad económica industrial que no sea la de producción de bienes de consumo o por lo menos de producción industrializada y masiva de bienes de consumo yo por eso insisto mucho en toda la parte de producción digital donde los productos se producen incluso con métodos industriales pero con piezas únicas a veces por ejemplo estoy trabajando muchísimo en el tema de las prótesis porque es un caso emblemático de una producción que tiene que ser industrializada para bajar el costo pero tiene que ser extremamente personalizada porque cada discapacidad es distinta cada amputado es distinto las últimas tesis por ejemplo la última tesis que ganó el premio Adi de Targa Jovan el compasodoro es una prótesis de alto superior o sea de brazo completamente hecha con grasshopper o sea con un sistema algorítmico donde una vez que está escanalizado el muñón todo el resto del sistema viene hecho automáticamente impreso en 3D y se reducen muchísimo los tiempos se reducen muchísimo los costos y bueno es yo creo un ejemplo de tipo de aplicación industrial con una lógica completamente distinta de lo que es la producción masiva espero haber respondido a la pregunta me interesaría entiendo que por la estructura la estructura de las currículas de Italia entiendo que absorbes inclusive graduados bachilleres de otras disciplinas con formación básica y general de otras disciplinas pero justamente en virtud de de esto que te toca de desarrollar el pensamiento del diseño si operan como operan en la articulación de los conocimientos de los distintos cursos que se dan por ejemplo en ese primer año porque naturalmente vos tenés que apelar más que nunca a nutrirte de esos conocimientos básicos que lo involucran en el proceso de diseño a personas que pueden no haber tenido ninguna formación pero que inclusive en este objetivo de formar profesionales versátiles ante la incertidumbre del futuro de las disciplinas se vuelve todavía más central como desarrollo ese pensamiento proyectual o ese pensamiento del diseño ¿no? Sí es un tema muy muy interesante para darte un ejemplo en el curso que estoy teniendo ahora de laboratorio tengo un estudiante que se recibió de abogado es un caso particular porque cuando nosotros seleccionamos los candidatos un candidato tiene que tener mínimo de su laurea original 24 créditos de la del sector científico ICAR-13 que les expliqué al principio si el si el estudiante no tiene ese mínimo de 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 24 créditos de ICAR-13 tiene que hacer cursos cursos ayuntivos digamos sobre números entonces por ejemplo esta chica que estudió abogacía se inscribió en mi curso es una cosa que se puede hacer o sea yo puedo ir a la universidad un normal ciudadano digamos puede ir a la universidad y decir quiero seguir quiero frecuentar el curso de anatomía patológica de la carrera de medicina se inscribe paga una una cuota X no tengo idea cuánto sea creo que son 300 euros una cosa así y frecuentar ese curso que que no que no le va a o sea que le va a dar créditos que se lo va a tener digamos en el bolsillo porque no no se recibe de nada pero tiene esos créditos que después puede certificar para inscribirse el año sucesivo entonces por ejemplo esta chica de abogacía la verdad no estoy seguro pero creo que su intención sea el año próximo inscribirse en diseño entonces ella que hizo este año compra un curso se inscribe pura y exclusivamente a mi curso y el año próximo va a tratar probablemente de ser seleccionado para entrar en el curso eso significa que ella durante este año que yo obviamente sabiendo esta situación elijo bien cómo organizar los los grupos para que no sea un impacto digamos demasiado alto para el grupo que la absorbe da su contributo desde el punto de vista de su visión entonces por ejemplo en el primer en el primer ejercicio que eran juegos de madera para niños ella hizo toda la parte de investigación sobre las cuestiones pedagógicas de los niños de esa fase de edad que que eran nuestros específicos targets digamos o sea hizo una parte de más concentrada en el problem setting y los otros compañeros que también hicieron la parte de problem setting trabajaron mucho más en la parte de problem solving y ella fue aprendiendo con lo que podía digamos pero obviamente va a tener que hacer un curso de modelación 3D si le interesa o cosas así para poder entrar después en el curso como probablemente han visto en la laurea magistral no existen los cursos de modelación 3D por ejemplo o sea se da por descontado que uno ya los sepa hacer desde la laurea trienal esto no es siempre descontado o sea hemos tenido varios problemas sobre este sentido además porque los los software por ejemplo son en están en continua evolución entonces por ejemplo yo mi laboratorio es particular porque les hago hacer prototipos interactivos pero porque yo les enseño a hacer prototipos interactivos y a programar y a hacer digamos un poco de electrónica obviamente básico pero suficiente desde mi punto de vista lo que un diseñador tiene que saber es comunicar con las otras disciplinas entonces yo enseño alguna parte de coding solo para que los diseñadores puedan en lo mejor de los casos hacer un prototipo rudimentario o sea básico y poder proyectar la interacción y si no por lo menos para que sepan cómo comunicar con un ingeniero informático que va a tener que hacer la parte informática digamos o sea con la tranquilidad digamos así de que el diseñador se ocupa principalmente del front-end o sea de la parte que va a contacto con el usuario final pero que tiene que dialogar con quien desarrolla el back-end lo mismo vale para sitio web por ejemplo o interfase gráfica si hola Marcelo Molina me llamo por la duda Max ¿qué tal? habías comentado al principio que gracias a la cordialidad en algún sentido de Mariela habías mantenido contacto con la Universidad de Córdoba con la carrera inicial y en algún sentido habías estado participando en procesos de evaluación ¿verdad? otra parte tenés una experiencia interesante en Milán en Venecia y bastante nos has estado hablando de lo que están haciendo allí ahora me interesaría justamente en esta particular condición de aproximarte a los modelos curriculares y a la forma de la enseñanza en una universidad muy próxima a nosotros como la de Córdoba muchos de los docentes que están participando acá en nuestra carrera son inclusive de Córdoba formados también allí me interesaría un poco ver si te ha movido algún tipo de conclusiones sobre los modelos curriculares algunas comparativas y los procesos enseñando ese aprendizaje y eventualmente este cómo potencia no dificultan resultados en sí este unos modelos un modelo respecto de los otros a ver si tenés alguna reflexión tomada al respecto sí a ver quisiera aclarar que la última participación en estos procesos fue antes del COVID y como creo que habrá pasado ustedes también es como si fuera otra vida así que tengo algunos fragmentos digamos de recuerdos y creo que obviamente los colegas de Córdoba pueden ayudar más que yo pero algunos fragmentos interesantes yo creo que vale la pena recordarlos yo me acuerdo que cuando mostré un poco de lo que hacía algunos colegas de Córdoba criticaban la posición o sea no criticaban sino que es como que pensaban nosotros no podemos hacer eso estamos en otro en otro mundo es otra situación y yo creo que eso o sea obviamente entiendo la situación argentina la conozco no estoy actualizadísimo porque lamentablemente en los últimos años por un motivo varios no he podido ir pero estoy obviamente sé cómo es la situación en Argentina pero yo creo que ese tipo de comentarios era como si uno ya se autobloca bloqueara en partenza digamos o sea lo que yo quiero decir es que internet cambió completamente la regla del juego si yo puedo trabajar para una fábrica en China ¿por qué no un diseñador industrial en Argentina puede trabajar para una fábrica en China y viceversa obviamente son situaciones distintas por una serie de motivos pero lo que yo quiero decir es que yo creo que sería necesario que las currículas en Argentina puedan tratar de absorber algunas tecnologías disponibles incluso a bajo a bajo costo que pueden dar la capacidad a muchos jóvenes profesionales de Argentina de participar a nivel mundial del mundo del diseño yo cada vez que puedo recibo gente de la Argentina como visiting en este momento hay un profesor de la Universidad de Salta que está cinco semanas en Italia en mi oficina para entendernos el 4 de mayo me parece que fue volvió a Argentina un chico que estaba haciendo su tesis de la Universidad de Santa de Santa Fe de la Católica de Santa Fe estoy confundiendo perdónenme pero y yo creo que eso sirve para vivir para darse cuenta que muchas limitaciones que nosotros nos ponemos son mentales muchas no todas claramente repito conozco la situación no quiero banalizar pero yo creo que en muchos casos valdría la pena tratar de empujar un poco más para las tecnologías disponibles doy un ejemplo o sea yo entre los proyectos que vi cuando fui a ver la carrera vi algunas temáticas que son las mismas que hice yo cuando era estudiante la temática era la misma del proyecto que hice yo cuando era estudiante y yo creo que eso no puede ser no porque la temática no sea adecuada sino porque el mundo ha cambiado completamente completamente y nosotros de alguna forma nos tenemos que adaptar en el bien y en el mal o sea por un proceso darwiniano si no nos adaptamos desaparecemos entonces hay que hay que de alguna forma tratar de adaptarse al cambio y yo creo que bueno lo que ustedes están haciendo y lo que hizo la Universidad de Córdoba es muy rico es muy rico nosotros hicimos una revisión de la carrera dos años atrás y no invitamos a nadie o sea nos la contamos entre nosotros digamos y eso es una es un gran error yo creo es un gran error porque es un error de presunción y es es estúpido sé que yo valoro muchísimo el trabajo que ustedes hacen de mirar para afuera de ver y después bueno tomar las decisiones de cómo se pueden adaptar las cosas pero yo si puedo si puedo sugerir algo es tratar de de actualizarse a nivel tecnológico porque muchas veces no son grandes límites desde el punto de vista económico que puede ser uno de los grandes problemas argentinos lamentablemente o sea termino con un ejemplo estúpido o sea chat GPT es es gratuito y en este momento nosotros estamos discutiendo filosóficamente cómo va a cambiar todo todo el mundo se da cuenta que eso es un cambio radical de muchos paradigmas y no es un problema económico o sea nosotros nos conectamos a internet ponemos chat GPT y ustedes también lo pueden hacer yo no sé si allá este tema es un tema sensible si es un tema que toca pero nosotros nos estamos preguntando cómo va a cambiar el trabajo de la universidad dada esta situación nadie lo sabe pero es como cuando yo empecé a trabajar con las impresoras 3D en el 2012-13 cuando llegó a ser accesible digamos todos empezaron a pensar que algo iba a cambiar que algo estaba cambiando no se entendía qué pero había que experimentar y ver que cambiaba ahora ya es otra cuestión ya de alguna forma el hype pasó y ya se entendió que no va a cambiar nada de la vida cotidiana digamos así radicalmente como se pensaba cambian muchas otras cosas el trabajo del diseñador industrial considerando que la industria está cambiando mucho gracias a sistemas de producción que no están simplemente basados en la producción de masa me perdí de nuevo no sé si contesté la pregunta Maxi ¿cómo andás Sebastián? una consulta en realidad la primera en tu experiencia no sé en qué año te graduaste en Córdoba en el 99 bien después estuviste trabajando sobre un poco el plan de estudio ¿no es cierto? recientemente lo que comentaste la pregunta es qué fortalezas y debilidades ves desde tu formación a esta actualización o esto que viste hace poquito con respecto al enseñanza del diseño industrial en Argentina por ahí ponderándolo en cómo se valora o no allá del otro lado del charco Italia eso por un lado si podés contar un poco la experiencia de qué fortalezas tiene la carrera y qué cosas por ahí no son tan fuertes bueno yo obviamente te hablo para que no me corten el micrófono no hace falta que lo respondas ahora pero tal vez si no podés pasar no sé bibliografía actualizada de qué estás viendo allá o qué están viendo allá que nos pueda ser útil acá también en Argentina por eso digo después por lo mejor podéis perdón dijiste bibliografía 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 ok muy bien si nos pases alguna data de bibliografía actualizada sí ok gracias por la pregunta bueno yo obviamente hablo de lo que fue mi formación en en la Universidad de Córdoba pero tengo que aclarar que yo hice una escuela técnica un ENET como escuela secundaria así que ya tenía una formación digamos más técnica más allá de mi situación en particular que es particularmente técnica de hecho muchos colegas están convencidos que yo soy ingeniero porque acá digamos hay una cosa que cambia radicalmente el juego acá desde hace mucho tiempo se sabe qué es el diseño industrial en mis en mis tiempos digamos yo cuando me recibí lo primero que tenía que hacer es explicar de qué me había recibido porque nadie entendía de qué era yo cuento siempre una anécdota que es simpática cuando cuando yo me recibí en el 99 vine a Italia a hacer un máster y fui al comune para que me inscribieran y en el comune en la carta de identidad te ponían la profesión entonces cuando me preguntaron la profesión yo dije diseñador industrial diseñador industrial el tipo que era un empleado administrativo de la municipalidad me dijo dibujas piezas mecánicas no le digo dibujo productos y entonces el tipo me dijo ah sos un designer o sea el tipo de la municipalidad sabía que era mi profesión entonces yo dije bueno listo llegué al lugar justo o sea ya salto a la primera parte no tengo que explicar lo que hago y después es más fácil buscar trabajo o sea yo no sé cómo será la situación ahora en Argentina pero te puedes imaginar que ya partís de otra situación eso significa que la formación acá es mucho más era digamos las carreras que les mostré ahora son más de los últimos años pero cuando yo llegué estaba diseñando y nada más o sea estaba obviamente diseñando el producto perdón de comunicación pero no había todas esas pequeñas variantes entonces ¿qué pasa? que el diseñador industrial en aquella época era fundamentalmente un arquitecto que había hecho un curso que había hecho un curso de diseño industrial dentro de arquitectura y que empezaba diseñando arredamento o sea furniture digamos muebles ¿por qué? porque en realidad el 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 trabajo del diseñador industrial era crear conceptualizar y después alguien resolvía esa cosa cambió en el tiempo y en este momento como les mostré antes hay formaciones mucho más técnicas del diseñador por un lado los que van a conceptualizar servicios proyectar servicios o sea que difícilmente proyectan un producto y por otro lado los que llegan a proyectar un producto con el conocimiento de cómo proyectar el molde para inyección digamos o sea se separó esto se separó en dos carreras distintas por lo menos entonces yo tengo un perfil que es particular porque es mixto está un poco por acá y un poco por allá pero más que hablar de mi formación que ya es muy vieja digamos me gustaría contar que estuvo una chica que hizo el último laboratorio de lo magistral el año pasado de la Universidad de Córdoba una chica de intercambio y mis colegas yo no la tuve como estudiante mis colegas me dijeron es muy buena esta chica resuelve bien los problemas es técnica desde ese punto de vista yo creo que el conocimiento técnico sigue siendo muy valorado y también la creatividad yo en estos años me inventé digamos me inventé me deduje podemos decir que que la creatividad es una combinación de cultura y necesidad porque desde el punto de vista fisiológico la creatividad es combinar información en una forma nueva o sea neurológicamente hacer conexiones neuronales en una forma que no estaba hecha antes esa es la creatividad y vos cuando haces conexiones neuronales cuando tenés el material cultural para combinar y la necesidad de combinarlo entonces yo creo pero esta es una teoría completamente mía y basada en mi opinión así que yo creo que los argentinos en realidad tenemos una marcha una marcha en più como se dice acá o sea tenemos una potencia llamada porque culturalmente no tenemos mucho que que desear a nadie o sea hay hay una cultura elevada y tenemos la necesidad o sea vivimos en la necesidad y yo creo que eso nos ha dado la posibilidad de ser creativos el famoso lo atamos con alambre acá no existe en el bien y en el mal porque porque acá lo atamos con alambre no funciona por eso yo hago prototipos porque porque yo lo ato con alambre también hago la primera parte después alguien resuelve técnicamente como se debe pero pero es la es la posibilidad de demostrar una forma nueva que no estaba hecha entonces una combinación de creatividad y conocimiento técnico que te permite demostrar que esa que esa locura se puede hacer y por cuanto o sea creo de haber respuesto y si no me lamento pero no tengo otra cosa para decir y por lo que quiere lo que tiene que ver con la bibliografía ayer justamente me hicieron la misma pregunta este chico de Salta y yo la verdad que no tengo libros para para aconsejarte porque yo creo que el problema en este momento es que el cambiamiento es tan rápido que yo me informo con paper de congresos científicos o sea los libros estábamos justamente este chico que está acá es docente de morfología y estábamos hablando justamente de los libros de morfología y el problema de si te pones a escribir sobre la morfología de base ya está ya fue desde Kandinsky para acá hay de todo digamos y si te tienes que poner a escribir sobre la última morfología o sea la que nace de los programas de modelación algorítmica el riesgo es que mañana sea obsoleta porque va a salir otro o sea ya por ejemplo si ven los experimentos de inteligencia artificial donde crean imágenes digamos dando dos conceptos son resultados morfológicos que digamos rompen completamente el esquema entonces yo yo o sea mis libros son libros viejos en realidad o sea para mí la cafetera del masoquista sigue siendo actual o sea porque 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 ayuda a un cambiamento de de como se dice de enfoque lamento no poder ayudarte en este en este sentido digamos por supuesto yo creo que algunos libros por ejemplo de economía circular o de design circular sean fundamentales en este momento Maxi buenas yo te veo que llegas muy cargada así que como que hay cosas con las que puedo convivir hay otras con las que puedo convivir menos sos decente de morfología obviamente obviamente digamos hace más de 35 años estuve en Córdoba y todo esto así que bueno y publicamos y vamos a congresos y publicamos papers pero son dos cosas distintas una parte que es todo lo que es la publicación de lo último donde vas haciendo como avances permanente y otra cosa que es el libro que tiene otras características que es otra estructura mental que es otra recopilación de trabajos y no es que no está actualizado y no es que no está vinculado a las tecnologías entonces creo que es un poco y un poco o sea tenés los papers y tenés los libros y no es que no se pueda recomendar libros porque están desactualizados y se puede publicar y se puede publicar electrónico también absolutamente de acuerdo tanta publicación papel pero si tenés publicación de libros con estructura de libros que no es el paper suelto entonces te permite abordar la complejidad de temas de un modo mucho más denso no tomando picoteando de todos lados eso me parece muy bien respeto tu opinión un proceeding de un congreso de morfología va a tener 50 papers de morfología organizados como decidió el editor y si te gusta tener un libro en la mano puedes tener eso pero yo respeto cualquier opción yo explico lo que hago hay un paper de un par de años de Donald Norman con un chino que no me recuerdo cómo se llama que habla justamente del cambio paradigmático de la educación en diseño y estoy hablando de un artículo que es un paper pero que es un capítulo de un libro con 20 páginas o más o sea no es que un paper es una una cosa digamos menor ¿no? Maxi no sé si queda alguna pregunta yo para respetarte los horarios imagino que ya estás casi trasnochando un poco así que agradecemos muchísimo tu predisposición haber participado y estar tan abierto a las preguntas habernos compartido tu experiencia ¿quedó algo en el tintero? mira bueno bueno entonces te desobligamos si fuese así y bueno nuevamente infinitas gracias espero espero que que haya sido útil para algo yo sé que soy polémico y me gusta ser polémico porque si no hay que discutir qué sé yo es un poco aburrido así que bueno espero que sirva para algo y y nos vemos próximamente bueno muchísimas gracias Maxi chao gracias por la invitación chau Gracias.